Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 16 de agosto del 2023 y comenzamos con excelentes noticias. Por aquí les muestro algunos testimonios de miembros del equipo de ganadores del canal VIP día tras día. Seguimos obteniendo excelentes resultados, por aquí algunos testimonios. Diariamente seguimos ganando, nos creen desde países como Colombia, Perú, Ecuador, México, Argentina, Chile, España, entre otros. Seguimos ayudando a muchas personas a cumplir sus metas con nuestra ayuda totalmente profesional. Así que los invito a que aprovechen esta gran oportunidad entre las metades del VIP es que brindamos cuotas más altas, asesoría en el manejo del capital, en el manejo del nivel de riesgo, qué cantidad de dinero, apostar acá una de las apuestas, indicamos cuáles son las más seguras, también las más arriesgadas, enviamos individuales y combinadas ya hechas para que ganen de manera fácil y segura. con nosotros. Para más información me deben escribir al correo de apuestasfullgame.com o también al usuario de telegram.com donde se les pasarán todos los datos. Igualmente también se les pueden enviar los pronósticos VIP por WhatsApp. En este caso el número de WhatsApp se les pasa al correo apuestasfullgame.com. Y comenzamos con los pronósticos para este día miércoles con la Copa Colombia, con el partido entre Santa Fe y Cali, con la opción gana o empata. Santa Fe para una cuota más alta, apuestas sin empate a favor de Santa Fe, equipo que juega en condición de local. El encuentro ya terminó 2-1 a favor del equipo de Cali, así que Santa Fe sí o sí, si quiere pasar a la siguiente ronda, debe ganar. Equipo que ha sacado buenos resultados jugando en casa y se enfrenta a Cali, equipo que está en una grave crisis, resultados muy negativos, muy cerca a la zona del descenso. Así que vamos con la opción gana empata a Santa Fe, también puede ser apuestas sin empate a favor de Santa Fe. También en la Copa Colombia tenemos el partido entre Río Negro y Equidad con la opción menos 3.5 goles. O para aquellos que quieran arriesgar más, menos 2.5 goles, dos equipos defensivos. El partido de ida terminó tan solo 1-0 y en los últimos cinco partidos de equidad nunca se llegaron a notar más de dos goles, marcadores de 1-1, 2-0 y 1-0, partidos cerrados de pocos goles. Lo más probable es que el nuevo sea un partido similar, entonces vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta. En Perú tenemos el partido entre el equipo de Cusco y Carlos Manucci con la opción más 1.5 goles, también puede ser más 2.5 goles. Por aquí los últimos partidos del equipo local, la gran mayoría con mínimo unas dos anotaciones, entonces vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. También en Perú tenemos el partido entre el equipo de Tarma y Universitario con la opción gana o empata Universitario. Asimismo también puede ser apuestas sin empate a favor de Universitario. Equipo que es líder está invicto en lo que va de esta temporada y además también viene tres partidos seguidos invicto frente al equipo de Tarma, así que vamos con la opción gana o empata. Y para este día miércoles tenemos un partido muy importante, Manchester City frente a Sevilla, la Supercopa Europea, partido de suma importancia al cual le tenemos plena confianza, lo tenemos muy analizado hace mucho tiempo y el pronóstico de este encuentro irá exclusivamente para nuestros seguidores más fieles, para los miembros VIP. Para más información me deben escribir al correo a cero. Equipo al que le tenemos mucha confianza, de los más fuertes en su liga local en Sudáfrica. En la clasificación a la Champions teníamos el partido entre Molde y el equipo de Klas Bikar con la opción gana Molde, ganó 2 a 0. En el partido entre Aris y Rakou teníamos la opción más 1.5 goles, partido que termina 1 a 0. Se esperaban más anotaciones, finalmente solamente anotan un gol. En Perú en el partido entre Melgar, el equipo de Cajamarca teníamos la opción, gana Melgar, equipo que partía como gran favorito, muy fuerte jugando en casa, dominó todo el partido, muchas más llegadas, 20 tiros, 75% de posesión del balón, 8 tiros a puerta, 6 tiros de esquina, frente a un tiro de esquina del equipo visitante, pero finalmente termina 1 a 1 y teníamos el partido entre Monterrey y Nashville con la opción gana o empata Monterrey, por el momento gana el equipo de Nashville, aún no termina este encuentro, quedamos pendientes del resultado final y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video.